Aquí estoy, a tus manos Señor, con fuerza, valentía y valor. Solo te pido un favor, que ilumines mi corazón de tu grande amor. Señor, quiero amarte a ti, yo sufro sin ti, enséñame el camino. Con tu amor, yo podré vivir, minutos más feliz, eso será mi destino. Gracias por ver el video.